Buenos días país, en este momento nos encontramos en el centro de control de la red de Edeeste que desde anoche estamos trabajando de manera ardua esperando los resultados que nos deje el paso del huracán Fiona por las diferentes ciudades del este, precisamente La Romana, Alto Mayor, El Ceibo, Higüey, Sabana de la Mar, Miche y Yuma. En este momento todavía el huracán está haciendo impactos en estas ciudades y estamos a la espera de que nos permita que nuestras brigadas puedan penetrar a restablecer el servicio a la brevedad posible. De un total de 213 circuitos que tenemos para abastecer la zona este, tenemos el 61% afectado, de manera que el 56% de nuestros clientes está abastecido y estamos esperando simplemente que esta condición nos permita poder arrancar los trabajos de inmediato y restablecer el servicio a la mayor brevedad posible. Es importante destacar que estamos durante el paso de la tormenta por nuestra zona de incidencia. Estamos trabajando de manera coordinada con todos los organismos de emergencia del país y el señor presidente ha dado instrucciones claras para que las EDES estemos trabajando con testes con la situación. Todas las EDES están en total colaboración con EDES para prestar sus equipos y materiales y poder accesar a las áreas afectadas y dar respuesta a la mayor brevedad posible. El ministro de Energía y Minos hizo declaraciones importantes en la rueda de prensa de anoche y EDES está en total sincronía con estas instituciones para restablecer el servicio a la mayor brevedad posible. Estamos haciendo un recorrido y una evaluación fotográfica de la situación que nos ha dejado la tormenta y describiendo los daños para de inmediato poder afrontar con eficacia la situación de las ciudades afectadas por la tormenta Fiona. Exhortamos a la ciudadanía que se mantenga alerta a los boletines que emite el COE y que protejan los cables y transformadores que tenemos en la superficie y que no toquen esos cables que se mantengan alejados por seguridad propia de la ciudadanía. En cuanto existan las condiciones, nosotros vamos a restablecer ese servicio a la mayor brevedad posible.